El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo, no es tan fácil, abrázame Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame Haz mi amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Haz mi amor, el amor, lléname de vida Sejamos como amante, de ahora en adelante Abrázame Haz mi amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas que son celos porque no tienes motivo Abrázame 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 Haz mi amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Abrázame Haz mi amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Haz mi amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hay amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame Abrázame Abraza-me